Con este zonecito nos vamos hasta Iguatxio, Michoacán. Saludos gente, este video es la continuación del video anterior llamado Páscuaro, Pueblo Mágico. Este video es de la zona arqueológica de Iguatxio. Allí en esa zona se puede ver y sentir una riqueza de cultura. Miren como la gente está levantando la pirámide que se había, pues me imagino, derrumbado con los años. Tiene una plaza grande llamada la Plaza de Armas. Aquí les voy a narrar un poco de lo que decía allí en un letrero. Esa plaza es un enorme espacio rectangular, nivelado, delimitado en los extremos norte con muro calzado que se usaban como caminos. Actividades ceremoniales, rituales y festividades se realizaban en los diferentes espacios de la Plaza de Armas. No se descarta, sin embargo, la posibilidad de que se desarrollan también algunos de los caracteres económicos, o sea, mercado o intercambio de productos. Incluso se atribuye a esta plaza la eventual función de cancha de juego de pelota. Lo que más voy a recordar de esta visita fue ver a esa gente tan apasionada que tiene mucho respeto a esa zona de tal vez sus ancestros, ¿verdad? Es que se ha dañado con el tiempo, pero ellos tienen respeto, están levantándolo unidos. Y eso es muy bonito, eso es algo que me encanta de México, que casi en cualquier lugar puedes ver la historia y puedes conectarte. Los felicito, siganle echando ganas. Si les gustan los videos, suscríbanse, pónganle un like. Y allí los siguientes videos les voy a seguir contando, porque después de aquí de Iguazzo, como les dije, vamos a Quiroga sin Sunsan y a Janitzio.